¿Han señalado? Es correcto, Alberto. Qué gusto salvarte a ese tipo que no ha conversado. Es verdad. Qué bueno, Alberto. No, para mí el gusto. Y a todo el panela, que era para el Tiresa Ibevo. Sí, sí, sí. Y a Vicente Jorge. La verdad que súper a gusto. ¿Es muy cierto? Sí. No, ya que estamos, digo, en piropos, es bueno saber que tenemos a unos futbolistas organizados, agremiados, y que suelen ser, en los problemas más graves que ha habido en el fútbol peruano, los que terminan tirando la solución. O sea, en los últimos grandes problemas que ha habido en el fútbol peruano han sido los futbolistas, no los dirigentes, los que han resuelto el problema. Pero bueno, ¿cuál es la posición? Lo que pasa es que ante la situación que mencionas, en donde se pidió que, o los clubes pedían que se retire la medida cautelar, y no sucediendo eso, sino generando alguna modificación que aclaraba, digamos, la medida cautelar, con un punto en particular, y era que los contratos, la federación nos tenía que autorizar. Entonces, para nosotros es, lógicamente, al contrario, una situación que puede ser una oportunidad, porque ya no es que el juez me impide el que yo pueda transmitir o que quede suspendido mi contrato, por lo tanto no puedo pagar ni puedo hacer nada al respecto, queda suspendido todo. Acá no. Acá queda en manos de la federación la decisión. Entonces, ya está. Es cuestión de que la federación tenga la voluntad de encontrar justamente ese camino que mientras, como tú lo has dicho, se resuelve o un juez determina quién tiene razón o quién no, nos aseguramos que el torneo no se trunque y que el motor del fútbol, sobre la industria del fútbol siga corriendo, y después cada cual asumirá la responsabilidad que le corresponde con respecto a lo que hizo bien o hizo mal, según el juez. Pero eso, como puede tardar muchísimo, no podemos estar a la expectativa ni partidos en dos, como decía Lander y como venimos diciendo nosotros desde hace más de seis meses, porque esto no es un tema de ahora. Y nosotros creo que muy tarde, como gremio, decidimos empezar a usnear este tema de los derechos de tradición porque decidimos como en mayo, recién del año pasado, que digo recién porque esto en realidad hemos debido meter las narices hace dos años, para ver si podíamos ayudar un poco más a que esto no agarre este rumbo. Pero ya en mayo, cuando empezamos a investigar y nos metimos de lleno y empezamos a preguntar y empezamos a aceptarnos con todos los actores involucrados en este proceso, antes de la licitación y demás y post-licitación, nos dimos cuenta después del análisis correspondiente que este camino nos llevaba directamente a una guerra que nosotros queríamos evitar a toda costa, y por eso hemos sacado en un par de oportunidades comunicados pidiendo consenso, que es lo que Lander dice ahora. Pero que esto ya estaba cantado hace mucho tiempo, hay que generar un consenso. Y nos preocupaba mucho la inactividad de los clubes. Hay algo que comentaste hace un ratito, Alberto, sobre... Claro, el gremio termina de repente encontrando siempre una... Buscando algún alternativo o algo que sea una solución consensuada a los problemas que se generan. Y yo te digo la razón muy sencilla, al gremio le interesa el fútbol y le interesa el desarrollo, el crecimiento del fútbol. Y creo que por eso normalmente las alternativas que plantean son pro eso, porque acá nosotros no tomamos partido por los clubes o por los intereses individuales, estamos partido por el general, el conjunto del fútbol, que finalmente trasciende y rebota en los futbolistas. Mejora el fútbol, mejora la calidad o el espacio de trabajo de los futbolistas. Por eso creo que puede parecer finalmente esa conclusión a la que tú llegas. Entonces, lamentablemente a nivel de clubes no encontramos que eso es así. Todo, vamos, no todos, a no todos les interesa el fútbol. Entonces hay otros que tienen el fútbol o los clubes como una plataforma para otros intereses. No estoy diciendo que esos temas les estén bien, porque hay intereses buenos, intereses no tan buenos, intereses malos, intereses correctos e incorrectos, los que la gente usa el fútbol. Pero lo cierto es que no ayuda en este tipo de circunstancias, porque ves una inactividad, una desfadez y recién ahorita una preocupación cuando tienes el problema, ya te estás acercando a la cornisa o ya te estás dando cuenta que los trenes vienen y se van a chocar y recién te preocupas porque quieres tratar de frenar el inminente choque. Y estamos en esa situación. ¿Qué cosa ha detenido el asunto? El conflicto social, que nos ha extendido un poquito el problema, pero en realidad el choque es inminente y el daño es inminente. La pregunta es, ¿se puede hacer algo? Sí. Sí, Roberto, un daño que lamentablemente, esto lo digo yo, se ha venido generando, como tú dices, hace tiempo, porque en lugar de tomar medidas para evitarlo, todas las medidas que se han tomado han sido para acelerarlo, para que sea más grave el choque todavía. Porque, a ver, primero, deciden organizar un campeonato, y estoy hablando de la Federación Perú de Fútbol, deciden organizar un campeonato. Los cuatro campeonatos que han organizado han terminado en el TAS, o los tres últimos, por lo menos. O sea, ni siquiera es que tú me digas, no, hicieron un gran campeonato. Aguanta, eso terminó en el TAS. Este último todavía no sabemos quién va a jugar, quién no va a jugar. Hay reclamos, un desastre. Después de eso, deciden ahora meter la mano en donde no debieron meterla. No debieron meterla y no así, porque además lo que para mí fue más importante y lo dije desde el comienzo, es que están empujando a clubes a incumplir contratos, que eso es lo más grave. Ok, pasa eso, deciden judicializar el problema, o sea, lo siguen haciendo más grave todavía. Pasa la judicialización, deciden poner una cautelar, es decir, cada decisión que ha tomado la federación ha tenido la directa dirección de ir a esa colisión de la que tú hablas, pero aceleradamente, ¿no? Entonces, ya toca que pare un poco la mano si es que queremos que haya fútbol, ¿no? Sí, por eso es que nosotros aprovechamos esta modificación de la cautelar para lanzar esta apuesta. Es una buena idea. En donde finalmente la federación está en sus manos encontrar una salida esa justamente que los clubes pedían. Entonces, creo que pasa por la voluntad de la federación. Nada más. O sea, a ver, a mí me parece un desastre la cautelar. Yo estoy, digamos, avergonzado que un juez peruano dicte una cautelar de esa naturaleza. Me parece malísima. Pero es verdad, ustedes la miran con otros ojos, no con ojos de jurista necesariamente, y dicen, oye, pero es una oportunidad. Tienen toda la razón. Es una oportunidad. Le están diciendo a la federación que tiene la posibilidad en sus manos de arreglar mañana el problema. Ya dependerá de la federación. A ver si es cierto lo que dice la federación. Ya dependerá de ellos, ¿no? Sí, correcto. Así como les mencionamos, por ejemplo, los clubes sacaron un comunicado sobre los clubes, digamos, justamente el liderado por Lander o quien estaba empujando esto, que finalmente los 10 clubes sacaron un comunicado también el fin de semana, el domingo. Y mencionan algo ahí interesante, pero dicen que han hecho la investigación que corresponde para asegurarse que el grupo o el fondo, digamos, inversor, que está detrás del proyecto que ellos están persiguiendo, cuenta con los recursos necesarios. Y nosotros aprovechamos eso en un tuit. Justamente les sacamos diciendo genial ese primer paso. El segundo paso creo que debería ser el que exijan una carta fianza o un depósito bancario que garantice eso. Y genial, o sea, también, sobre ese acto que están haciendo, me parece un buen primer paso, completen el segundo paso con las garantías reales correspondientes para que todos tengamos la tranquilidad de esos 10 clubes. Es una sugerencia. Finalmente, este tema es un tema comercial, es un tema que es problema de los clubes y en el que nosotros estamos expectantes y nos metemos porque finalmente sabemos que somos los afectados de estas decisiones. No porque tengamos que ser parte del problema directamente, no lo somos. Pero evidentemente nos preocupa porque estamos viendo, como bien mencionas, que acá hay acciones que lo único que están haciendo es llevar al conflicto inminente y lo venimos anticipando hace mucho tiempo porque no queremos ese conflicto, queremos que el fútbol se desarrolle. Y si hay conflictos, que tengamos la capacidad suficiente para resolverlos nosotros, los actores del fútbol, adentro, sin que el consumidor los vea. Los problemas los resolvemos adentro, los problemas los arreglamos adentro y el consumidor disfruta del fútbol peruano y ve que el fútbol peruano va mejorando a pesar de que, crea que todo es una maravilla y por dentro existan, yo qué sé, culebras y ratones. Pero más que eso, Roberto, porque esto a veces es una discusión que viene de muy atrás con respecto a la capacidad que tienen los futbolistas de intervenir. Es decir, como yo siempre lo decía, cuando el fútbol surgió, cuando el fútbol nació, nació por futbolistas. Lo organizaron los futbolistas. Los futbolistas que jugaban al fútbol se organizaron a sí mismos, acordaron unos reglamentos. Los futbolistas cuando crecieron le dieron pie al nacimiento de técnicos y dirigentes, y la complicaron. Hasta que poco a poco fue participando más gente, pero el futbolista es el primer actor de esta actividad, ¿no es cierto? Y por tanto su voz tiene que ser escuchada. Te acordarás cuando nos tocó dar la pelea desde el Congreso porque los dirigentes no querían de ninguna manera ni siquiera permitir que ustedes ingresen con una cosa elemental a tener voz dentro de la Federación Mariana de Fútbol. O sea, si alguien tiene que tener voz son los futbolistas. Así que me parece que es correctísimo lo que estás planteando, Roberto, y ojalá que les hagan caso. Ojalá. Yo siempre tengo esperanza, a pesar de que la historia me cachetea, porque mi esperanza me lajo, le quitan letras, queda esperanza, ahora solo ansa, creo. Pero ahí está, ahí está todavía, porque tengo, quiero creer que van a priorizar la continuidad de la industria, porque acá no estamos jugándonos solamente una fecha o un pleito tonto, ¿no? Nos estamos jugando la continuidad de la industria y acá hay mucha gente involucrada, ustedes mismos, finalmente todos los que estamos alrededor del mundo del fútbol, necesitamos que este motor siga rodando y si hay diferencias que las han llevado a un poder judicial, pues que lo determine el juez, pero mientras tanto tiene que seguir rodando el motor. Totalmente de acuerdo. Ok, ¿van a tomar alguna otra medida? ¿Van a pedir una cita? ¿Van a pedir conversar? ¿O ahí lo dejan? No, no lanzo eso como una sugerencia, no nos hemos querido meter del todo porque sigo diciendo, el problema con nosotros es indirecto y todavía no se ha traducido en un conflicto para el jugador. Cuando el jugador vea que su trabajo o sus contratos están puestos en riesgo o su continuidad laboral o cualquier cosa relacionada a su a su trabajo, pues ahí levantaremos la voz y diremos, ya, ya, esto sí termina afectándonos y ya se materializó ese efecto y tendremos que discutir qué cosas queremos hacer, pero la verdad no creo que lleguemos a ese punto porque sigo diciendo la ansa de mi esperanza que todavía está viva creen que esto se va a solucionar antes de que tengamos que llegar a una situación. Ojalá, ojalá que sea así. La palabra de los futbolistas quedó clara desde el comienzo. Yo recuerdo la conferencia la primera que dieron los ocho tu presencia ahí hablando por los futbolistas y diciendo exactamente lo que están diciendo ahora, o sea, cuál era la razón de tu presencia y la importancia de que los futbolistas vean acá un conflicto que podía generar para ellos un problema serio. Roberto, gracias. Ojalá que esto no llegue a mayores en la vida de los propios futbolistas. Sí, un abrazo para todos, Roberto, qué gusto saludarte como siempre. Es un placer. Un abrazo, Roberto, gracias. Ok, la palabra de asociados. Voluntad política. Joe. Gracias, Joe. Gracias por ver el video.